¿Qué es la palabra del Señor? Citaré un vástago. Miren que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un retoño legítimo. Reinará como rey prudente y administrará la justicia y el derecho en el país. En sus días se salvará Judá. Israel habitará en paz. Y le darán el título Señor, justicia nuestra. Miren que llegan días, oráculos del Señor, en que ya no se dirá por la vida del Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá por la vida del Señor que sacó a la descendencia de Israel, del país del norte y de todos los países a donde los expulsó y los trajo. Queridos amigos, de nuevo, entonces aquí el hecho de decir que va a suscitar un vástago. Esta es una promesa maravillosa porque nos está diciendo Suscitaré un vástago. Suscitaré entonces a alguien que les dé lo que ustedes están necesitando, que tiene que ser de origen, original. Nosotros somos originales ante el Señor. Y Él suscita entonces en nosotros, en nuestra vida, a través de su gracia para que podamos vivir con esta justicia que Él nos pide y con esta justicia que también Él nos promete. Miren que llegan días en que ya no se dirá por la vida del Señor que sacó a los israelitas de Egipto. ¿Por qué? Y porque justamente ahora vivimos la gracia y la planificación de un Dios que está presente en nuestra vida, que está presente en nuestra comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.